Buenos días a todas y a todos, soy Marisa Rodulfo y aquí estamos para presentarles nuestros seminarios del primer cuatrimestre 2019. Es para nosotros una alegría que durante todo este tiempo se hayan formado con nosotros 600 colegas que vienen transitando un camino de formación permanente en el cual el campo de niños y adolescentes, por otro lado, ilumina o da herramientas para trabajar tanto en psicopatología como en la clínica ulterior en distintos momentos de la vida. Soy Ricardo Rodulfo y es una gran satisfacción que los seminarios que venimos dando ya desde hace tiempo se hayan ido engrosando con aportes en los foros muy valiosos de distintos colegas y distintas colegas que vienen participando, escribiendo, pensando. Además es una otra satisfacción poder estar ofreciendo una formación que no por ser sistemática caiga en la escolaridad más, digamos, universitaria, más de una enseñanza más burocratizada que suele reprimir el deseo de leer en realidad. Este cuatrimestre además se incorpora a un nuevo seminario Ambigüedades y precisiones, diagnósticas y clínicas sobre abuso sexual infantil y juvenil desde una perspectiva psicoanalítica, dictado por Fabiana Tomei que ya el cuatrimestre pasado dictó un seminario sobre la misma problemática. Bueno, hasta pronto, nos encontramos con ustedes en este cuatrimestre en el cual vamos a estar renovando nuestro compromiso tanto con nuestros jóvenes colegas como con los niños y niñas de adolescentes que tanto necesitan de nuestra preparación. Y tratando de llevar adelante nuestra premisa que es por un psicoanálisis del siglo XXI, por un psicoanálisis renovado y actualizado y no atado a viejos cánones que ya están caducos.